bueno con todo lo que está pasando ahorita con las criptomonedas algunas de las criptomonedas están subiendo algunas se mantienen todavía en rojo y una todavía se mantienen ni subiendo ni bajados si no se mantienen bien estables tratamos siendo que shiba y no se mantiene todavía con esos cuatro ceros con 18 con 18 todavía estamos en los cuatro ceros con uno tiene un porcentaje de aumento en verde con 3.6 por ciento con lo que se lanzó desde ayer de las noticias que dios y tosh y también de la nueva stable con que van a salir de la nueva trade coin que va a salir también o sea todas esas monedas que se van a estar listando más adelante en el ecosistema de shiba y no que ojalá todo eso lo que vayan a hacer ayuden también a reducir el suplice para que shiba y no siga aumentando y podemos llegar a ese sueño que es de un centavo y mucho más y yo creo que si vamos a lograr todo eso amigos solamente es cuestión de tiempo y también los holders de tener esas monedas no importa que si se toma un año o dos años o hasta el 2025 tenemos tiempo hay que estar saludable y seguir trabajando y hacer lo que estamos haciendo todos los días lo que estamos haciendo en las inversiones solamente son inversiones que estamos dejando a corto o a largo plazo dependiendo lo que ustedes vayan a hacer con sus inversiones pues eso ya es una decisión de ustedes que van a estar tomando si van a comprar van a holdear van a vender o qué precio piensan ustedes de tener para cuando llegue a esos precios y ya poder vender sus monedas o una parte etcétera pues cada quien tiene que tomar esa decisión nosotros estamos viendo que el market pues está subiendo ahorita de shiba y no vamos a ver cómo está ahorita las gráficas estamos viendo en las últimas 24 horas vimos esa subida que fue recta que estábamos entre los cuatro ceros con unos 0 5 más o menos y subió ahorita hasta al 4 ceros con unos 0 8 eso quiere decir que la moneda sigue en aumento hace siete días viendo las gráficas que vemos que ha estado subiendo también pero se ha mantenido todavía en esas mismas resistencias que es de cuatro ceros con uno hace un mes la moneda pues si teníamos una mínima que llegó casi más o menos a los cinco ceros con siete cinco siete cuatro más o menos por ahí si tú aprovechaste es acumular más monedas cuando estaba en ese precio ahorita todavía pues estás viendo ganancia amigos o sea que sea lo que sea si estás incrementando tu posición con shiba inu para cuando esos precios empiecen a subir empiezas a ver también ganancia ya eso es una decisión que tú vas a tomar vamos a ver cuánto serían ahorita pues si tú quieres adquirir un millón de monedas a este precio pues aquí lo tenemos un millón de shiba inu a este precio pues serían solamente en la inversión de 10 dólares si tú tienes un millón y más pues entonces más o menos te mantienes en ese en ese valor de 10 dólares en adelante mientras más monedas tengan ahí en su cartera o en su portafolio al momento que esté subiendo esos precios van a tener también o va a valer más también lo que hayan invertido ahorita el volumen trading value ahorita que vemos aquí pues ha bajado un 9.4 por ciento pero con un valor de 321 millones de dólares amigos así que la moneda va muy bien hasta ahorita muchos ustedes todavía pues no confían todavía en shiba inu muchos ustedes vendieron ya la moneda cuando estaban en pérdida o cuando estaba en rojo y cuando bajo de precio vendieron muchos ustedes no hay que vender monedas cuando estén en baja al contrario espérense hay que ser paciente esperen hasta que la moneda llegue al precio que ustedes compraron si compraron a una máxima de cuatro ceros con ocho cuatro ceros con siete seis cinco cuatro tres hasta dos espérense hasta que llegue a esos precios ya que haya llegado a ese precio y recuperen lo que hayan invertido entonces ahí deciden compran o siguen deteniendo para que suba un poquito más y saquen ganancias así amigos que hay que estar bien mejor dicho hay que ser bien inteligente para poder hacer esos movimientos pero tú eres la única persona que vas a decidir con tus inversiones no lo va a decidir pepito ni jaimito ni ni mister chulo nadie lo va a decidir por ti tú eres la única persona que vas a decidir qué es lo que vas a estar haciendo con tu inversión pues ahí está amigos ahorita shiba inu ahorita a este precio de cuatro ceros con diez ochenta y uno con tres punto cinco por ciento dónde están mis holders dónde están shiba inu holders amigos debes saber el comentario de aquí abajo si sigues deteniendo tu moneda o si sigues incrementando también tu posición al momento que la moneda está bajando y sigues comprando poco a poquito si no pues solamente es detener detener hasta que lleguen a esos precios que tú necesitas y